La crisis económica en el país y que principalmente reciente la empresa productora del Estado Petróleos Mexicanos, con la caída del precio internacional del crudo, trae consigo la cancelación de proyectos y programas que no forzosamente están involucrados con la industria petrolera, sino también aquellas obras de índole social y de beneficio colectivo, como en el caso del nuevo puente de la unidad de Ciudad del Carmen. Al confirmarse que Petróleos Mexicanos canceló la construcción del nuevo puente de la unidad que une a Ciudad del Carmen con el macizo continental, el gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, pasa de las palabras de la promesa a los hechos y recepcionará la próxima semana el proyecto y diagnósticos situacionales de la obra inconclusa para retomar directamente la responsabilidad y realización de esta magna obra de comunicación que no solo beneficia a los pobladores de la isla, sino a todo el sureste del país. Alejandro Moreno, gobernador del Estado, adquirió la responsabilidad de concluir el puente de la unidad. La próxima semana, tengo entendido, nos será entregado al gobierno del Estado ya los documentos y los proyectos del puente y de ahí ya veremos nosotros con la autorización del gobernador qué es lo que vamos a realizar y cuándo lo vamos a realizar, cuándo se empezará ya la obra. Así, al cancelar Pemex, la obra será el gobierno estatal, el mandatario Alejandro Moreno Cárdenas, quien le cumpla finalmente a los carmelitas. Al gobierno del Estado va a ser el responsable de la construcción del puente. La semana pasada me citaron en México, en Pemex, por lo del proyecto, lo cancelaron y ahora lo van a entregar ya la semana próxima. Va a ser una inversión del Estado, no sé si Pemex va a entrar copartícipe o no va a entrar copartícipe, es decir, el fondeo del proyecto no sé actualmente de dónde van a proceder los recursos. Pero lo que sí sé es que el puente antes del 7 de agosto yo creo que tienen que dar inicio a los trabajos. El puente de la unidad tiene proyectado un costo de 1.500 millones de pesos, de los cuales ya existen inversiones realizadas y está sujeto a una revisión en campo durante la recepción de la obra inconclusa por parte del gobierno del Estado. Vine a revisar lo que tienen trabajado ahorita por parte de Pemex y vimos que entramos al patio de maniobras donde tienen las vigas, hay algunas vigas que ya fueron desechadas, otras que van a ser desechadas, es decir, ya empezará el proceso de entrega, qué es lo bueno, qué es lo malo, es decir, empieza el proceso, empieza el proceso de la recepción. Ante la cancelación del proyecto por Pemex, toma relevancia la promesa hecha por el mandatario estatal de que los carmelitas tendrán su puente nuevo. El puente de la unidad es un compromiso y como se los dije en ese día, en el hipotético caso que no hubieran respaldado el puente de la unidad, no tengan duda que su amigo el gobernador con un esfuerzo del gobierno del Estado lo íbamos a construir, lo íbamos a terminar. Aquí, tal estila el gobierno estatal actual, la reacción es inmediata y se pasa de las palabras a los hechos. Pues yo creo que ahí Alejandro se echó un compromiso grande con Carmen y yo creo que sí le va a cumplir a Carmen. Imágenes de Fabián Orozco, edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.